Música Que tal mis camaradas youtuberos Aquí el gallito antrax otra vez comentando Con un video nuevo de Como copiar emblemas Y también el como evitar que te copien tus emblemas Porque pues a mucha gente Como se tardan ahí Digamos una hora, media hora Haciendo su emblema y pues como les va a gustar Que de buenas a primeras un valiente llegue Y nomás se lo copie verdad Ya nomás le modifico un colorcito o dos Y ya dice que es de pero pues bueno Aquí el camarada que me lo dijo Se llama GlobalFund Así que denle las gracias a él o también rayensela a él Porque pues como les digo A quien le va a gustar que a uno le estén copiando sus emblemas En los que a uno les dedica tiempo en crearlos Pero bueno, vamos a empezar con el video Y prácticamente unos pasos muy sencillos Cuestión de que seleccionen a algún jugador reciente O algún amigo de ustedes Para poder copiar su emblema En este caso yo voy a copiar uno de mi otra cuenta El gallo Eligen el canal de jugador Y es muy importante esto Tiene que tener screenshot Este es el screenshot Tienen que tener mínimo dos o tres Para que esto funcione Porque si no pues no va a funcionar Entonces se trata de que elijan el emblema que quieren copiar Se ponen sobre el emblema que van a copiar Y al mismo tiempo presionan X y B Le dan hacia arriba Presionan dos veces X Le dan hacia abajo Presionan una vez X Pero esto tiene que ser rápido Entonces voy a intentarlo yo Para ver si sale a la primera A veces no sale a la primera Pero pues cuestión de que sigan intentándolo hasta que salga Ok, aquí de vuelta con el video Entonces cuando les salga el truquito Les va a aparecer esto Salvar emblema Y... Pues lógico Ya nomás le apuestan a salvar Se salva Entonces ya ven en sus emblemas En su canal de jugadores Bueno, mejor Barracones Sus emblemas Y ahí está salvado Pero pues va a aparecer que es de mi otra cuenta El autor Solamente lo escogen Se dan para atrás Y lo ponen a salvar Ya va a aparecer que es De ustedes Y pues prácticamente eso sería todo Y se me olvidó mencionarles De que Del motivo de que no me salía ahorita Como lo hice como dos o tres intentos Es de que no tienen que esperar A que carguen los screenshots Rápidamente se van al canal de jugador Se van a donde están los emblemas Se ponen sobre el emblema Al mismo tiempo le aplastan a la XB Al mismo tiempo le dan Una vez hacia arriba Y luego dos X Antes de que cargue el screenshot Y luego le dan para abajo Una X Y entonces ya les va a aparecer la opción Que miraron ahorita Salvar emblema Y pues ya los siguientes pasos Pues ya aquí los acaban de ver Eso prácticamente sería todo Para copiar emblemas Y si quieren evitar Que sus emblemas Se los copien Pues simplemente Borren sus screenshots Borrenlos Y pues hasta que parchen esto Pues ya Ya después Pueden volver a tomar Fotos y lo que quieran Pero pues si quieren evitar eso Pues borren sus screenshots Y esa es la forma de evitar Que les roben sus emblemas Y pues sería todo Hasta la próxima Ah y se me olvidaba Como pues Tengo poquitos suscriptores Si esto llega a los 50 likes De perdido Para la próxima Voy a ver si puedo subir el video De como crear el XP lobby Porque pues muchos sabrán Como unirse A partidas De XP lobbies Pueden unírseles Pero pues van a jugar Lo que ellos les pongan Entonces a unos No les gusta a veces Lo que están jugando Ponen puras tarugas Y pues Y a la hora de crearlo Ustedes pues hacen lo que Pues ustedes Mejor les parezca Y juegan pues Entre puros amigos Y así ya no se matan Entre ustedes Matan a los puros bots Y pues bueno